¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Eshan, Escritores y Artistas Mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Estoy empezando a recibir mensajitos, ya me están escribiendo, pero bueno, no puedo leerlos todavía, y así después leo todo. Muy bien, la verdad es que hoy nos reúne una ocasión muy especial, tenemos muchos invitados, una audiencia enorme que ya me está retando porque no bajamos los videos durante la semana. Bueno, no me reten que hoy el ilustrador estuvo trabajando muchísimo, así que está bajando el video, si le diste al de los cuentos, el de los cuentos para no dormir, que bueno, el ilustrador dijo, no, esta semana es Semana Santa, ¿cómo vamos a poner los cuentos para no dormir? Vamos a ponerlos ya el domingo porque bueno, hay más gente que va a estar en su casa y los va a poder ver cómodamente, ¿sí? Como es Semana Santa, no, vamos a poner cuentos para no dormir, dijo el ilustrador. ¿Cómo? No, Rodrigo, ¿cómo le vas a decir eso al ilustrador? Pobrecito, se te va a enojar si le digo eso. Bueno, Rodrigo, lo mirás todo junto. Muy bien, ahí está la abuela, dice, ah, dice, mirá, dice la abuela, mandale saludo, dice a Pili, porque estuve viendo el de las dos reinas. No, una es una reina y la otra es la princesa, claro, sí, sí. ¿De Grace Kelly? ¿Ese estuviste viendo? Ah, bueno, ya después le digo, ahí está, después le digo a Pili. Que si está al aire, sí están todos los chicos, sí, 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 están todos los embajadores. Está Alicia Susana López, desde Argentina, el doctor Alonso Coromoto Dávila Cira, desde Venezuela, Alicia de la Paz Ortiz Cuevas, desde México, Rocío Galicia Arriaga, desde México, Antonia López, desde México, Pilar Bellies Pichí, Pilar Bellies Pitar, desde España, Susana Orden, desde Argentina, está Sergio Nigromante Roda, muy bien, desde Argentina, está Eli, sí, está Eli, que viste el JB, bueno, después le digo, está también, Eli está Greenfield, sí, sí, ah, sí, también, después le cuento, después le cuento. Muy bien, los he saludado a todos, bienvenido a la audiencia, gracias al personal que hoy está presente, colaborando conmigo, como siempre, y con todos nosotros. Y hoy estamos aquí realmente en un día muy especial. Estamos apenas a unas horitas de Pascua, de Easter, sí, así es como se dice en inglés, Easter. Y se remonta a tiempos ancestrales, a tiempos remotos. Cuenta la leyenda que Easter, o Osterum, o Ostera, era la hija del matrimonio entre el dios Sol y la diosa Tierra. Y ella representaba, Easter, o Osterum, o Ostera, representaba el renacimiento, representa el nacimiento, la luz y las fuerzas femeninas generadoras de vida, y su festival se festejaba y se festeja ahora aquí, fines de marzo, principios de abril. O sea, 31 de marzo, primero de abril. ¿Cuándo para la primavera? Como diosa de la fertilidad, el amanecer, el despertar, relacionado con la naturaleza, las flores, según testimonios del venerable Veda. El venerable Veda, que nació en el año 627, y era un monje benedictino que escribió sobre todas estas tradiciones y leyendas celta, nació en Harrow, o Jarrell, en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, y escribió sobre todas estas investigaciones que hizo sobre los celtas. Imagínense, año 600 nació él, y ya Brigida estaba en el año 400, la patrona de Irlanda, luego San Patricio también. Muy bien. Este monje benedictino, el venerable Veda, decía que esta diosa, Easter, y como se dice Pascua en inglés, Easter, esta diosa se la relacionaba con Eos. Eos, la aurora, la aurora de los griegos. También mencionada en Eda, en prosa, en una prosa, hace muchísimos años. Eostre, o también Aristro, que significa brillar, deriva del germánico, cuyos pueblos vikingos llegaron acá, a Irlanda, y fundaron la capital donde yo vivo, Dublín. Ahora bien, después se retomaron todas estas leyendas, porque esto siguió de generación en generación, por la vía oral y también por la vía escrita. Entonces esto después lo retoma en el año 1785-1863, esa es la época en que vivió Jacob Grimm. Jacob Grimm era un lingüista, filósofo y mitólogo alemán, que también menciona a esta diosa, Easter, desde tiempos atrás, desde tiempos remotos, entre los pueblos anglosajones. Ahora bien, hoy en día, ahí me están diciendo que está entrando Nancy. Un minutito, ahí está, muy bien. Ahora bien, hoy en día se sigue celebrando el día de la diosa Easter, el mes, porque se celebra la primavera con esta diosa. Ahora bien, nosotros no celebramos también la primavera. En muchos países también se celebra la primavera, o sea que esto sigue, pero esto viene de pueblos ancestrales, no es que viene desde ahora, sino que se viene tradicionalmente, que muchas veces nosotros nos lo decimos, nos decimos, ah bueno, agarro el bus y me voy de picnic. 21 de septiembre en Argentina, vamos de picnic todos los estudiantes, vamos a festejar, tenemos día libre. O acá que se hacen flores, que se hacen coronas de flores, bueno, vamos a festejar el día de la primavera. Pero esto no es de ahora. Ya así, con picnic, con fiestas, con bailes, ya se festejaba desde tiempos ancestrales. Bien, ¿por qué? Porque la primavera es el renacimiento. Lo mismo, por eso se llamaba Easter, y por eso es Pascua. Porque Pascua es renacer, es volver a la vida, es surgir, resurgir. Entonces, por eso no me sorprende realmente que en la era cristiana, con el nacimiento de Jesús, con la resurrección de Jesús, no me sorprende que se haya tomado esta costumbre de seguir con la primavera, pero con otra excepción, que es la resurrección de Jesús. Entonces, no me sorprende que se hayan tomado todas estas costumbres, porque ya existían en esa época, y porque continuaron hasta la actualidad. Ahora bien, sabemos que se han adoptado, obviamente, muchísimas costumbres. Y Easter, o Pascua, se volvió a tomar este nombre, indicando el renacimiento, porque ya era conocido el nombre Easter como renacimiento, como volver a nacer, o como volver a la vida. Entonces, se siguió llamando, en la época cristiana, a cuando resucita Jesús, Easter también, Pascua. Pero, ¿es de ahí de dónde viene? Muy bien, es vida, es resurrección, y hay muchos festivales celtas que se encuentran adoptados dentro del catolicismo, como el Imbolic, que también, Betane, o Betania, que también han sido adoptados, pero bueno, esto lo hablaremos en otra oportunidad. Ahora bien, ¿qué se hace? Se hace para Pascua, acá, en Irlanda, se hornea un montón, se cocina y se come y se bebe un montón. Creo yo que, lo que se tenga, lo que haya, pero para ese día uno lo pone todo al asador, como decimos en Argentina, o lo ponemos todo lo que tenemos, lo ponemos a la mesa. Y muchas veces, entre todos, un poquito, porque a veces uno lo tiene para un montón de personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se hace como la vaquita, decimos nosotros en Argentina, o se hace a la canasta. Un poquito cada uno y la mesa queda llenísima, y nosotros pipones, llenísimos, porque estamos comiendo todo el día. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo. Se hornean roscas, se hornean, esto sí es raro, porque se hornean cruces, ¿sí? No solo la rosca de Pascua con los huevitos, sino que también se hornean cruces, ¿sí? Porque se conmemora por el catolicismo también. Se visitan las iglesias, hay turismo en las iglesias. Ustedes saben que muchas iglesias acá se han vendido, porque no son iglesias, sino que son casas de familia. ¿Sabían? Bueno, entonces algunas de esas casas de familia también se abren, y se cuenta la historia cuando fueron iglesias. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se hace también? Se buscan los huevitos de Pascua, porque no sé cómo, pero después Pili nos va a comentar. El conejo pone huevo. Pone huevo el conejo. Bueno, después vamos a ver cómo hace el conejo para poner huevo. Una amiga mía tiene un conejo, pero yo nunca lo vi poner huevo, pero vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Y que es apasionante y hermoso. Muy bien. Entonces acá también viene el conejo, y deja huevitos escondidos, pintados de colores por todos lados, y nosotros vamos con la canastita. Digo nosotros porque yo también voy con mi canastita. Mi sombrero, que ustedes ya saben, siempre tengo sombrero. Mi canastita y sombrero, y me voy a buscar los huevitos. Porque con una módica suma hay huevitos para todo el mundo. El que lo encuentra primero, se lo lleva. Y a mí me encanta. Y casi siempre se hacen en los campos, en las mansiones y en los castillos. Así que allá vamos mañana a recolectar huevitos. Ahora bien. Muchos usan disfraces. Se usan antenitas con orejitas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Con orejita. Se usan traje. A muchos papás se visten todos de conejo. Los niños también. Con tul. Y bueno, se crean. Se crean un montón de disfraces. Entonces, yo tengo una con las orejas, ¿sí? Que bueno, no me salía con la cámara y la dejé en la oficina. Pero bueno, ya me la irán a traer mañana si no me la llevaron. Pero sí, y la canastita, por supuesto. Pero yo disfrace, no. Yo no me disfrazo de conejita. No. Porque hay otras acepciones que en Argentina hablan los conejitos. Entonces yo, de conejita, no. No, Rodrigo. De conejita, no. Muy bien. ¿Por qué entonces se usan disfraces? Porque para todo. Acá se usan disfraces. Sí. Para todo. Así que para este evento también. Pero aquí la Pascua tiene otra acepción. La audiencia está tremenda. Oh, están haciendo unas bromas terribles. Son tremendos. Pórtense bien que estamos en Sábado Santo. Muy bien. Aquí la Pascua también se recuerda. Me hacen tentar mil perdones. Aquí en la Pascua también se recuerda el alzamiento de Pascua. Sí, porque era un lunes. Era un lunes de Pascua. Él dice él en 1916. Y esto acá tiene mucho peso. Porque el alzamiento de Pascua trajo la libertad. La libertad a la República de Irlanda. Entonces también se festeja eso. Tal es así que mañana, bueno, después del domingo viene el lunes que es un feriado bancario. Sí, Juan. También se hace el feriado bancario porque nadie va a trabajar. Porque también se acostumbra a ir, no solo a recoger huevitos y a comer. Sino también se acostumbra a ir a los Pascua hasta muy tarde con música y baile. Así que porque también se festeja todo esto. Entonces el lunes no hay nadie. No hay nadie en la calle. Todo el mundo está durmiendo. Pasado de la noche anterior. Pasado de copas también. Sí, Julia. Obviamente. Muy bien. De copas y de comida. Muy bien. Entonces ocurrió esa insurrección. Entonces cuenta realmente aquí mucho la Pascua. Por la resurrección de Jesús. Por los ancestros. Los ancestros celtas. Y también por esta insurrección pascual que le dio la libertad a Irlanda. O sea que tiene muchísimo significado aquí. Pero fíjense cuántas similitudes, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta ahora. Y yo siempre digo que no hay un pueblo que sea completamente puro. No hay. Tampoco una religión que sea completamente pura. Siempre tiene algo de los demás. Siempre tenemos las raíces, como dice Dolina, fuera de la maceta. Tenemos algún ancestro por ahí, alguien o pariente que tiene las raíces fueras de la maceta. Y comparando todas estas tradiciones a lo que queremos llegar hoy es que son más cosas las que nos unen y las que nos separan. Se puede festejar la Pascua de distintas maneras. Se puede pensar en la primavera. Se puede pensar en la resurrección. En una insurrección. En haber resucitado Jesús en la Iglesia Católica. Se puede pensar en muchas maneras. Pero lo festejamos. A nuestra forma los festejamos. Y tenemos realmente muchas cosas en común. Y eso se lo vamos a demostrar hoy con la cantidad de invitados que tenemos. Cada uno de ellos van a contar distintas historias, cómo se festeja. Así que vamos a darle la palabra a ellos. Gracias a todos. Gracias por estar presente. Y vamos entonces ahora a Venezuela. Porque desde Venezuela ya, ya, ya les presento a nuestro embajador cultural Alonso Colomoto Dávila Sira. Adelante querido doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doc. Tardes, noche por aquí. Muy buenas tardes. Acá en Semana Santa. Semana Santa. Bueno, un 19 de abril de 1810, Viernes Santo, se dio el grito, primer grito de independencia en América Latina, y se dio en Caracas. Capital de la provincia de Venezuela. Por ahí empezamos con Semana Santa. Claro. Yo, yo voy a hablar sobre un tema que siempre me ha llamado la atención, aquello de cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo. Sí, pero ese animalito llamado cordero, ya en la Santa Biblia, en el libro de Éxodo, leemos lo siguiente. Cuando los judíos estaban en Egipto, y el faraón no los dejaba salir, y entonces dice la Biblia. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela. Y todo primogénito de las bestias. Una plaga, una de las plagas. Y dice. En la época de Moisés. Exacto. Y dice lo siguiente. Hablaba acá toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese a cada uno un cordero por la familia de los padres. Un cordero por familia. Más, si la familia fuese pequeña, que no baste a comer este cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Y tomarán la sangre, fíjense bien, y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán las carnes asado al fuego y panes sin levadura, ácido, con hierbas amargas lo comerán. No se debe comer crudo ni cocido en agua. Y así va la situación. Y fíjense lo que dice. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto y así en los hombres como en las gestias. Y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Y así pasó. Pasó el ángel de Dios o Dios y todo primogénito murió, menos los primogénitos del pueblo judío que estaba esclavizado en Egipto. Y dice, y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque a cuesta mismo día saqué nuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones. Y aconteció que la medianoche de Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Entonces, ahí vemos el cordero, la sangre del cordero. En el pintor de la puerta, salvó la vida de muchos niños de primogénitos. Luego, en la misma Biblia, vemos cuando Dios, Señor, le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Y a quien sacrificó, en vez de Isaac, a un cordero. Y vemos que todavía el pueblo judío celebra el Pesach. Y dice, Yeshua muere como el cordero. En la Torah, el Pesach, nos ordena limpiar y quitar de nosotros, de nuestros hogares, todo lo que tenga jamex. Pecado, malicencia, maldad, mandamientos de hombres, amargura, idolatría, religiosidad, hipocresía y avaricia. Y ordena celebrar con ácemo sin levadura, lo que viene muy atrás. Yashua es el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Cristo, en el momento de morir, mencionó a Elohim como Dios Padre. Y Yashua, ya dijimos que es el cordero de Dios. Ahora, la Pascua cristiana, la clásica, la Pascua judeocristiana, que es la nuestra, es la celebración del inicio de nuestra redención. El concepto de redención, redención es el pago o rescate que se da para conseguir la libertad de una persona esclava o cautiva. La Pascua celebra el día en que Dios pagó el precio de la libertad de su pueblo, de su pueblo, Israel, allá en Egipto. La muerte del cordero de Pascua, Jesús murió por nosotros en la cruz pagando nuestros pecados. Y ahí vienen otras palabras, Hosanna, que es aclamación o adoración. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, palabra llena de significado espiritual que abarca desde la súplica por ayuda hasta la alabanza por ferviente a Dios. Y como un día como hoy, debemos recordar que en la iglesia católica se encienden los sirios pascuales. El sirio pascual es un elemento con profundo significado y evocación. Es el símbolo del Cristo resucitado y la luz que ilumina al mundo. Consagra y enciende la vigilia pascual durante la noche del sábado santo. Acá en Venezuela se celebra el sábado santo, en la misa de la resurrección. En cada región hay comidas diferentes. En cada región del país. En unas partes se come pescado, en otras cosas. Hay una costumbre en los Andes, por ejemplo, que dicen los siete potajes. Les sirven a la persona en la comida siete platos diferentes. Empezando por, por ejemplo, la sopa, el arroz y el pescado. Hasta llegar a los dulces. Pero son siete platos que llaman los siete potajes. Y las procesiones que se ven en toda Venezuela. Y entonces, y al final, a medianoche, la misa de la cantada de gloria. Le dicen acá en Venezuela. Bueno, Ada, gracias por la invitación. Saludos a todos los compañeros. Y preparando mi conferencia sobre las adicciones. Gracias, gracias. Buenas tardes. Y quizá, como han visto, el doctor Alonso Coromoso Dávila Sira ya anunció. ¿Cuál es el tema del próximo sábado? Todo adicciones. De todo tipo. Adicciones, ya sea bebida, alcohol, tabaco, chocolate, celular, la tele y otras. Vamos a hablar de todo tipo de adicciones. Así que no te lo pierdas. Primicia, pedido por el doctor Coromoso Dávila Sira. Bravo, Doc. Bueno, ya le están mandando un montón de mensajes. Y me dicen si vamos a abrir las preguntas también para todos los invitados. Y bueno, algunas vamos a transmitir. Si no, todas, porque ustedes son un montón. Pero ya se están anotando. Bueno, anótense, anótense hoy. A la secretaria. Muy bien, muy bien. Uy, bueno, doctor, ya hay un montón de preguntas que empezaron a surgir. ¿Qué adicción va a tratar cada uno? No, eso tiene que verlo el sábado. Doc, no le diga nada. No les digas qué malas me dicen. Bueno, no, hoy festejamos ya casi casi la Pascua. Es como dijo el Doc. Yo calculo que los siete potajes tendrá algo que ver con los siete pecados capitales. Tendrá algo que ver con los siete días. Ahí está, lo dejamos. Lo dejamos para que la audiencia lo investigue. Ya el doctor Alonso hizo una introducción. Ahora les toca a ustedes a investigar. Yo la verdad que yo probaría todo. Porque la verdad que en Venezuela tienen unos platos deliciosos. Así que si voy, prepárense. Porque yo, yo pruebo todo. Así que muchísimas gracias, querido doctor. Feliz Pascua realmente para usted, para Virginia, para toda su familia. Y también para todos los presentes. La verdad que, bueno, ya estamos en los albores. Aquí ya muy cerquita de Pascua. Y por eso les traemos este programa tan especial. Los sirios pascuales se usan en otros países. Me está diciendo la audiencia, pero lo vamos a ver con los demás invitados. Así que no le vamos a hacer esas preguntas al doctor porque me estaban preguntando cómo eran los sirios. Me están preguntando un montón de cosas. Pero se ve que este tema vamos a tener que tocarlo en alguna otra oportunidad nuevamente. Porque hay muchas preguntas. Yo mandé fotos de los sirios pascuales. Debe estar en el grupo porque recién me estaba fijando si estaban en el interno mío. Pero no, deben estar en el grupo. Los sirios pascuales. Si me dan un minutito en la audiencia, lo busco enseguida y se los muestro porque me están preguntando cómo son. Acá está. Tengo los que el doctor me mandó. Ahí está. Sí, acá los tengo, Aurelia. Acá los tengo. Así que con el permiso de todos ustedes les voy a mostrar lo que el doctor me envió para mostrárselo a ustedes. Ahí está. Fíjense qué belleza. Miren qué bonito. Realmente muy, muy bonito. Muchas gracias, doctor, porque la audiencia quiere saber de qué se trata. Un beso enorme para usted y para todos. Y seguimos viajando. Ahora le voy a pedir permiso a Sergio porque Alicia se tiene que retirar. Sergio, ¿nos darás un ratito para que Alicia pueda exponer? Oh, genio. Gracias, Sergio. Muy bien. Entonces vamos a Alicia. Muchas gracias, genio. Alicia de la Paz Ortiz Cueva, nuestra embajadora cultural desde México. Adelante, querida Alicia. Muchas gracias, compañero. Sergio, gracias, Ada, por el espacio. Es que también ahorita tengo pues lo de la Semana Santa que me tocan a organizar a mí también. Y de eso voy a hablar Semana Taxco en Taxco, la Semana Santa. Este arraigo de las fiestas de la Semana Mayor inicia en el año de 1598 a 1600 aproximadamente cuando se otorgaron los permisos para celebrar la primera procesión. En Taxco se llevan a cabo varias procesiones solemnes y muy impactantes, todas ellas. Por ejemplo, está el Domingo de Ramos, que es una procesión, ¿sí? Que sale desde una comunidad cercana de aquí de Taxco, que se llama Tehuilotepec, que también son artesanos plateros, ¿sí? Y entonces, este, para traerse al Santo de San Ramos aquí hasta Taxco, ¿sí? El Santo de San Ramos pasa a visitar a la Capilla de San Martín de Porres, que está en el Templo del Exconvento de San Bernardino de Siena. Una iglesia preciosísima, que ya, por ahí les voy a mandar algunas fotos, y finalmente llega a la parroquia principal, que es la iglesia de Santa Prisca. En cada uno de los recintos se realizan la bendición, ¿sí? De, este, de todas estas, pues, letanías, ¿sí? Y de las palmas, y así que van realizando los artesanos. Llega el lunes santo, un día muy especial, donde sale la procesión de la Virgen de la Natividad, donde participan más de cuatrocientas personas, y recorre esta procesión los cinco templos de manera circular, en diferentes pendientes que van descalzos y van vistiendo trajes de color blanco. Además, ¿sí? Muchos van interpretando melodías con saxofones, con violines, ¿sí? Y aquella instrumento muy conocido que se llama chirimía. La población acompaña a toda esta procesión con velas, llevan su vela encendida, cortándola en la mano, ¿sí? A los costados de las calles empedradas del pueblo, ¿sí? De la, de la Ciudad Luz de Taxco, Coya de México. Entonces, termina esta procesión y, 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 pues, se van preparando por ahí, mandé unas fotos para que vean quiénes son los encruzados y quiénes son los penitentes. Entonces, el martes santo empieza la procesión de las ánimas, ¿sí? Que se hace en la noche. Es el momento más impactante de la fiesta de Semana Santa, de Semana Santa Mayor. Ahí vemos las tres caídas, se está presentando ahorita, sin mencionar, eh, la soledad. Ahí está, y yo voy a hablar un poquito para que la cámara se dirija a mí, puedan ver las fotos que nos has enviado. Ahí está enviando al, al, a Cristo Jesús, ¿sí? Y ahí se llevan a cabo las tres caídas. En ese, ahí está, miren ustedes, ahí lo llevan vendado de los ojos, ¿sí? El martes santo viene la procesión de las ánimas que se hace en la noche. Como les decía, es un momento muy impactante de estas fiestas de Semana Santa Mayor. Este, bueno, van incruzados, flagelantes y mujeres que les llaman ánimas, que van descalzas, arrastrando cadenas, ¿sí? Y llevan a cabo su papel en con gran, con, en estas procesiones, ¿sí? Ellos son los personajes que se preparan tanto físicamente y espiritualmente todo el año para poder participar, ¿sí? Cuyo objetivo, ¿cuál es? El lavar sus culpas o el dar las gracias a Dios por algún favor recibido, ¿verdad? Ahí vemos un encruzado. Esas plantitas que ven esas varas con espinas pesan alrededor de sesenta a setenta kilos, ¿sí? Tremendo, sí. Los dos son, pues, identificados por el roble, el roble de ramas que llevan de dos punto cinco metros, que pesan cincuenta kilos, son de espinos, y llevan ellas detenidas en los brazos, expirados durante todas las horas. Muchos llegan a desmayarse, ¿sí? Lo que hace, pues, que su cuello y su espalda queden marcados durante meses. Los flagelantes cargan una cruz en madera, por ahí los vamos a ver, más o menos de tres metros, que pesa seis a ocho kilos, y llevan un instrumento, ¿sí? En la mano que se llama disciplina, con el cual cada treinta, cuarenta metros se hincan, ¿sí? Y ellos dejan la cruz a un lado y empiezan a golpearse con este instrumento, golpean su espalda, se flagelan hasta que esta sangra. Para muchos es increíble, por ahí están las fotos. No, no, no la voy a pasar, la foto, esa foto no la voy a pasar, porque son, sí, sabemos que realmente eso pasó, pero son muy fuertes. Son muy fuertes. El Templo de Santa Prisca es uno de los más excepcionales del barroco mexicano, ¿sí? Y ahí es el escenario del huerto de los olivos representando una escenografía montada por los participantes, ¿sí? Lo curioso que este acontecimiento, pues los asistentes que llegan de distintas, bueno, llevan especies, aves y pericos en jaulitas, ¿no? Es una tradición. A las once horas parte la procesión del Templo de la Santísima Trinidad, donde se reúnen unos personas que vienen de otras iglesias de Taxco, ahí se congregan. Luego el Jueves Santo, un muy importante día, Jesús en el huerto de Quetzalcán, ahí toda la mañana permanece. En la tarde se lleva a cabo la presentación del lavatorio, donde Jesús lava los pies a sus discípulos antes de celebrarte la última cena por la noche. Los actores llevan a cabo la escenificación del prendimiento de Jesús, seguido de la procesión. Y luego ya viene el Viernes Santo, el día más importante. Todo es importante. A las seis de la mañana hay un sermón, ¿sí? De la flagelación de Jesús. A las diez, pues está la procesión también al Calvario. Y en la Plaza Borda, que es el centro histórico, se escenifican las tres caídas. A las dieciséis horas Jesús es representado en la crucifixión con dimas y gestas en el exconvento de San Bernardino. Sigue en la noche el quinto entierro. La figura, sí, de Cristo es llevada en una cajita de cristal por las calles empedradas. De Taxco, de Alarcón, Guerrero, México. Enseguida, bueno, pues quiero comentarles que el sábado de Gloria es un día muy especial. Los habitantes de Taxco, ¿sí? Este, todos en silencio durante ese día, sí, en señal de luto, pero ya en la noche, más o menos a las cero horas, a la una en la mañana, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo la misa de resurrección, se queman los judas y se regalan palmas, dando esto una señal de extremo jubil. Y es lo que puedo comentarles, que estos en Taxco aquí los esperamos, no se les olvide venir, les va a encantar, es un pueblo mágico, una ciudad a luz, la joya de México, que espera su arribo. Gracias, Ada. Compañera, les quiero... Muchísimas gracias, Ali. Un beso enorme para ti, bueno, y para Taxco también, por supuesto. Sí, estuvimos viendo varias imágenes, vimos las procesiones. Yo calculo que en todos los países se realizan procesiones. Acá también se hacen procesiones y se van siguiendo el camino también. Y vieron que en las iglesias muchas veces hay pequeños cuadritos que van indicando la caída, que van indicando todo el recorrido. Yo voy a las procesiones muchas veces, vamos a ver mañana si llego, si alcanzo a llegar, porque bueno, voy a estar haciendo exteriores. Pero me gustaría ir, si mañana me gustaría ir también. Y bueno, sería una manera también de acompañarlos, ¿no? De acompañarlos desde aquí a todo el resto de los países que realizan estas procesiones también. Muy bien, Ali. Así que bueno, ya saben, de mi corazón los estoy acompañando en esta Pascua, como sea que la festejen de distintas formas, ya sea de resurrección, ya sea dentro del catolicismo, dentro de las creencias ancestrales, o ya sea dentro de la primavera. Sí, pero los vamos a estar acompañando con todo nuestro equipo. Así que muchísimas gracias, Ali. Un beso enorme para ti. Gracias, Sergio, que se le cayó el Wi-Fi. Vamos a ver si puede entrar. Ustedes saben que Sergio siempre tiene muchos problemas con el Wi-Fi. Él vive en una región donde hay mucho viento. Así que bueno, vamos a tratar de recuperarlo, pero que sepas que te agradecemos mucho por el espacio. Así que bueno, un beso para ti, Ali. Un beso para tus hijas también, para tus hijos. Así que, y bueno, y muy felices Pascua también, por supuesto. Un beso enorme. Y seguimos viajando, porque ahora desde México, vamos a seguir por México hasta que pueda volver a entrar Sergio. ¿Qué les parece? Sí, ahí está. Muy bien, muy bien, Juana. Sí, vamos a nombrar entonces a nuestra querida embajadora cultural, Rocío Galicia Arriaga. Adelante. Hola, saludos. Recién nos estabas contando. Hola, Rocío. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Bueno, de acuerdo al tema que decía Dios, eso, o cómo se celebra la Pascua. Bueno, empezaré que la Pascua quiere decir paso. Es un paso. Y hay en el catolicismo dos pasos. Y, o sea, dos Pascuas. Y todo lo vamos a atribuir a la historia de Moisés, el príncipe de Egipto. Él, como saben ustedes, en Egipto, se habían refugiado después de la diáspora, se habían refugiado los, el pueblo de Israel. Y entonces, este, y todo empieza desde los hijos de Abraham, que el más pequeño era José y que sus hermanos lo habían vendido como esclavo, pero luego vino la hambruna. Y entonces, José, como adivina, por eso era José el soñador, adivinaba, ¿verdad? Tenía profecías y todo. Le profetizó al farón siete años de abundancia y siete años de sequía. Siete vacas gordas y siete vacas flacas, decía él. Y entonces, los siete años de abundancia, guardó todo en los graneros y en la sequía, pues vinieron de muchas partes a pedir grano y vinieron los hermanos que lo habían vendido. Y él los reconoce, pero ellos no lo reconocen porque él está, pues, vestido como un digno mandatario, ¿no? Y entonces, él les dice, soy yo su hermano, porque primero se burló de ellos. ¿Dónde está su hermano? ¿Qué hicieron con su hermano menor? Y ellos empezaron a llorar. Dicen, nos vamos a morir, porque no sabemos, lo vendimos. Y les dice, soy yo, soy yo su hermano, aquí estoy. Dios sabe lo que hace, ¿no? Bueno, entonces, en la Biblia menciona la historia de Moisés, porque dice, había crecido tanta, tanta la población en Egipto, y que ya ven que el farón tenía todo control. Dice, ¿qué hacemos, señor? Dice, las mujeres solamente pueden tener un hijo al año, pero esos hombres pueden tener un montón de hijos en un año. Así que maten a todos los niños varones. Y empezaron a matar a los niños varones. Porque la población estaba siendo muy grande. Así es. Pero la población de hebreos estaba siendo muy grande. Claro, claro. Entonces tenían miedo de que se revelara el faraón. Entonces tenían que matar y diezmar a la gente. Y, pues, había nacido Moisés y su mamá no quería, ¿verdad? No quería que su hijo muriera y lo puso en un canastito. Y decía, y esos canastos donde se pone al bebé se le llama Moisés. Claro. Y lo puso, ¿qué quiere decir? Sacado de las aguas. De las aguas de salve. El río Nilo, que llegaba a las puertas del palacio y la hija del faraón lo adoptó. Ella era la primogénita. Era una princesa, claro. Además, ella había tenido un bebé y lo había perdido. Se había muerto. Y lloraba. Y lloraba, sí. Lloraba. Y entonces la hermanita, que era bien lista, la hermanita de Moisés, le avienta piedritas para decir, asómate al río, ¿no? Que un bebé estaba llorando y ella lo ve tan hermoso y lo adopta. O sea, es el príncipe. Y fue criado como el príncipe de Egipto. Bueno, cuando crece, ya saben, las envidias y pues uno que otro chismes, ¿no? Dice, pues tú no eres de sangre egipcia, ¿no? Tú eres de los mismos. Y entonces él, de repente, como que empieza a pensar y ve cómo maltratan a los hebreos. Su pueblo. Y entonces, ajá, su pueblo. Y él mata a un hebreo y lo destierran. Porque lo iban a matar también a él. Lo destierran. Mata a un egipcio. A uno de los egipcios. A un egipcio, un capataz que estaba maltratando al pueblo de Dios. Y entonces, pues lo iban a, lo desterraron. Y se va al desierto de Madian. Ahí se casa con Séfora, ¿verdad? También la primogénita de este, de un sacerdote. Y ahí tiene dos hijos y ahí ve la zarza ardiendo en el monte Sinaí. Y se va y él siente una necesidad. Y al acercarse a esa cueva o esa montaña, le dicen, Moisés, quítate los zapatos. Porque estás pisando tierra sagrada. Y le dice él, vas a liberar a mi pueblo. Dice, ¿cómo, señor? Si yo soy tartamudo. Yo pondré las palabras en tu boca. Y dice, pero si me preguntan quién eres, ¿quién me manda? Dice, no. Yo, yo soy el que soy. Y tú eres quien serás. Yo soy el Dios de todas las cosas. El Dios de la verdad y de la vida. Y pasan ahí lo que estaba comentando. El Dios de Abraham. Ajá, no, lo que estaba comentando nuestro amigo Alonso, sobre las diez plagas. La última plaga, ¿verdad? La última plaga para liberar a su pueblo es la muerte de los primogénitos. Y habla del cordero pascual que tiene que inmolar o matar a un corderito, sin mancha, puro, como dice, puro, joven, ¿no? Así como las vírgenes que cuentan en los cuentos, puro. Y con su sangre tenía que poner una señal en el dintal de las puertas para que el maligno no pasara y no matara a los primogénitos. Y así fue, pero el farón con su orgullo, ¿verdad? Murió su primogénito. Y, pues, la hermana que era la primogénita se salvó. Se salvó porque Dios la adoptó. La adoptó porque ella salvó a Moisés. Es la única conocida de la Biblia como la hija. Así es, entonces, el pueblo lo liberó, ¿no? Pero se estaba arrepintiendo. Dice, ¿quién va a hacer la limpieza? ¿O quién nos va a peinar? ¿O quién va a hacer los trabajos? Vámonos por los trabajadores. Y entonces, pues, se va la persecución, se abre el mar, como saben ustedes, ¿verdad? Pasan el mar y cuando el faraón está casi a punto, se cierra el mar. Y se cuenta que ahí murió ese faraón. Y que en su, pues, que ya había hecho él su tumba, en su tumba encontraron a Nefertiti, no al faraón. Bueno, esa es otra historia. Así como dice, como el síndrome de Estocolmo, te liberas. El pueblo, a pesar de estar liberado, siempre reclamaba todo, ¿no? Y eso era la Pascua, la Pascua de la esclavitud a la libertad. Fue la primer Pascua. Los cinco primeros libros de la Biblia en la Torá que utilizan los judíos. Que la nombró el doctor Alonso también. Así es. Y, pues, Moisés es primordial en todos, todas las religiones del mundo. Es como la raíz, como alguien que se le debe respeto. Y es el único que aparece en todos esos libros de religión. En todos, en los musulmanes, en los cristianos, en los católicos. En todos aparece Moisés. Caminar juntos, ¿sí? Como dice, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Y así es el viaje por nuestra vida. No es fácil. Dios nos pone pruebas. Y a veces rezongamos y protestamos. Y decimos, ah, eso no es para mí. Eso lo trajeron los españoles. Pero ya lo dijeron algunos frailes, como Fraiser Bando Teresa de Mier. Que, pues, Quetzalcóatl, del que ya habíamos hablado anteriormente, era asimilitud de Cristo, ¿verdad? Un hombre puro, sin mancha. Y este, y Dios también lo puso a prueba. Y tomó pulque. Y ya hablamos de lo que pasó con el pulque. Y en esta vida también a nosotros nos pone a prueba con obstáculos. Somos el pueblo de Dios y, y aunque reneguemos y no queramos y, y que decimos, Dios no existe. Si es, existe. Y por eso, pues, no sé, a veces nos llega en esta única semana que debemos dedicarle a Dios la Semana Santa. Aunque no le dediquemos todo el año, esto es lo primordial. Su, después de la cuarentena, después de ese tiempo de purificación del miércoles de ceniza, la Semana Santa culmina. Él dice, el pueblo de Dios, por el desierto andaba, creía en él, que los liberaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en camino. No, perdona que a veces no sigo el destino. Llegar a la tierra prometida. Pero, pero esa tierra prometida, no esperemos que otro nos las vaya a mostrar, no. Nosotros, por eso dice, yo soy el que soy y tú eres quien eres. O sea, tienes ese libre albedrío de qué vas a hacer en la vida. O sea, puedes irte por el bien o puedes irte por el mal. Pero ya sabrás lo que va a pasar como, como eso de, de que crecer el bien y el mal en, en la, en, en el trigo y la cizaña, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el trigo ya esté maduro? Se va a los graneros del Señor. ¿Y qué pasa con la cizaña? Al fuego eterno. Es algo hermoso que, que nos dice en la Biblia. Dice que va por nuestra propia cuenta. ¿Dónde queremos ir? ¿En dónde queremos terminar? Pues, eh, también se habla de que lo dijo, que los judíos dicen, Elohim, Elohim. También, porque también en otros idiomas dice, Abba, Abba, los noventa y nueve nombres de Dios. Por todos los idiomas. Y lo más interesante, también como vos comentaste. De la torre de Babel. Es que procesan todos. Están todas las religiones. Sí. ¿Por qué? Porque a él Dios le da los diez fundamentos. Así es, así es. Sí, entonces hice una poesía de, de, me encantó la, la palabra que puso Alonso, de Isidio. Y yo dije, como que al principio no le entendía, pero, pero ya me acordé, homicidio, ¿verdad? ¿Verdad? Un muerto, una matanza. Entonces, de y, de y de Dios. Isidio, mataron a Dios, ¿no? Dice, por de Isidio, lo matamos en la cruz. Los cuatro puntos cardinales. Los principales, norte, sur, este y oeste. La cruz o rosa de los vientos. No es el noreste o sureste. Son los naturales movimientos de la naturaleza. De una cruz, crucificado nuestro gran redentor, que fue luz. Un duro y pesado madero. Señal de tormento. Se convierte en señal de salvación. Quien lo aclamó el domingo de Ramos, llamándolo Cristo Rey. Fueron los mismos que lo acusaron. En la terrible noche de aquel, ante el pretorio, gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y una cruel corona de espina. Como burla al dulce rey, azotado, sangrado, las baldosas resbalosas del preciado y rojizo líquido vital. Le hicieron cargar su pesada cruz. Pero eran nuestros pecados. Cruel y despiadada muerte llevó. Una lanza en su costado donde emanaba hiel. Pedía agua para mitigar su sed. Una esponja con vinagre para que le ardiera la piel. Al bajarlo de la cruz, lo depositaron en una cueva y una pesada piedra a la entrada cubrió. Al tercer día resucitó. La piedra estaba a un lado y nadie lo reconoció. Las mujeres se enojaron diciendo, ¿Quién el cuerpo robó? El ángel del Señor les dijo, ¿Por qué buscan al que está vivo? Él no está aquí. Él resucitó. La cruz dejó de recuerdo. Ya no es señal de tormento. Hoy la cruz es señal de salvación en esta Pascua de resurrección. Es la segunda Pascua de la muerte a la vida. Así que dos Pascuas. La primera de que estaban esclavos a ser libres. Y esta de muerto a la vida. Un paso. Muy bien. Por eso se llama la Pascua de resurrección. Resurrección. Claro. Se le dice así. Domingo de resurrección. Y antes se celebraba el sabat, ¿Verdad? De acuerdo al génesis de seis días en la creación del mundo. Y al séptimo día, que era el sábado, era el día del Señor, el Señor del Sabaot. Oh, gran Señor del Sabaot. El sábado. Pero con esta Pascua se celebra ahora domingo. El domingo, el día del Señor, recordando la resurrección. La gran Pascua. Muy bien. Excelente. Feliz Pascua. Feliz Pascua, Rocío. También para ti. Excelente exposición. Este aplauso enorme de todos nosotros y de la audiencia es para ti. Muy, muy, muy bien explicado. Muy bien, Rocío. Y seguimos viajando, entonces. Porque ahora nos vamos así a Nigromante. Muy bien, Leti. Así es. Ya lo tenemos. Sí, se había caído el wifi. Pero ya lo recuperamos. Con ustedes, entonces. Sergio Javier, Nigromante Roda. Muy bien. Mirá vos, Sergio. La audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya me van dictando. Nigromante, Nigromante. Ya les quedó. Ya les quedó. Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Me disculpan por haberme caído antes en internet. Se bajó la señal. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y vamos a hablarles de los símbolos, de la simbología, de las pascuas. En el Antiguo Testamento. Y también algo de lo nuevo. Sé que hay compañeras que van a decir, capaz, algunos temas parecidos. Pero solamente mencionando los símbolos también. Cómo cambiaron los símbolos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay similitudes, pero también algunas variantes. Obviamente, por esos cambios de evolución, de tanto tiempo que hay entre uno y otro. Bueno, voy a empezar diciendo que todo se lo asume en el pastor. Yo también tenía para hablar sobre el cordero. Y dije pastor porque me estaba pensando en otro símbolo. Y se me cruzó el pastor en la cabeza. Pero estaba hablando, estaba pensando en el cordero. Todo se resume en este buen cordero, en el cordero de Dios. ¿Y por qué el cordero? Bueno, vamos, nos montamos a los primeros siglos, luego de la concepción de Jesús. De Jesús, esa época en la que los cristianos tuvieron que esconderse, tuvieron que ser perseguidos, que fueron perseguidos. Hasta la época en la que se consolidó más la religión cristiana, el cristianismo como religión. Pero para eso faltaba mucho. Entonces, bueno, era la época que se le llama en arte y en otros movimientos, desde otros aspectos como la historia, se lo llama paleocristianismo. Y también, primero voy a hablar un poquito de la Pascua judía. Y dice, digo yo que, por ejemplo, originalmente la Pascua, que se le llamaba Pesai, en el antiguo Israel, era una fiesta agrícola, lo pastoril, que ya existía en la época canamia, celebrada el día 14 del primer mes del año, Abid, antes del desierro a Babilónico, y Nisan, después del desierro, y que pone fin al tiempo del desierto, al comer los frutos de la tierra, y ya no el maná bajado del cielo. Cómo van cambiando estos símbolos, y cómo van cambiando de una época a la otra, estas costumbres, ¿no? Las costumbres sociales, las ceremonias, los movimientos cambian. Y también voy a mencionar, no voy a ahondar, porque es para otro tema, y también para expandir mucho, dos textos, mencionaron antes la Torá, dos textos también están vinculados con religiosos, con textos judaicos, que son la Mishná y el Targum. Entonces, en esos dos textos van a hablar también mucho de estas costumbres del Cordero Pascual, cómo era sacrificado por tres grupos, cómo estaban esas costumbres, esas ceremonias, y cómo se hacía desde los primeros tiempos de Moisés. Ahora, bueno, dicho esta introducción, para meterlos en el tema, esta fiesta agrícola pastoril, va a quedar ese símbolo que es el buen pastor, y por eso el pastor antes que se me cruzó, sin querer, y me equivocé. Entonces, uno de los grandes símbolos, de los símbolos más importantes del paleofrenianismo, es el buen pastor, un hombre que se trata con el Cordero sobre los hombros. Hay, vos sabras, tenés alguna imagen, también la podés mostrar si la tenés a mano, un hombre con un Cordero sobre sus hombros, por detrás. Y esa fusión del pastor con el Cordero es lo que va a ser el símbolo también, que después lo van a tomar para la Pascua. Bueno, vamos a resumir, para mostrar también cómo el buen pastor en el arte paleofrenianismo es un símbolo que tiene algunas conexiones con esta Pascua subida. Representa a Jesucristo como culiador amoroso y protector de su rebaño, una metáfora que alude a la relación entre Jesús y sus seguidores, a quienes vive y protege. Esta imagen evoca algunas de las ideas asociadas con la Pascua judía, como la protección divina, el liderazgo compasivo, aunque el símbolo del buen pastor no está directamente relacionado con los rituales o simbolismos específicos de la Pascua. Bueno, también podríamos decir, por ejemplo, que en el arte paleofrenianismo hay varios símbolos que tienen cierta vinculación con este éxodo ya mucho más atrás, ¿no? Estamos hablando del éxodo con el paleofrenianismo, ¿qué tiene que ver? Bueno, están en el paleofrenianismo, aparece en la cruz, el cordero, como ya lo mencioné, las puertas de bronce, que es en el libro del éxodo cuando se mencionan las puertas de bronce que conducen al tabernáculo. Y en el arte paleofrenianismo, estas puertas a menudo simbolizan la entrada al cielo o al reino del Señor, asociándose con la idea de liberación y la entrada a un lugar sagrado. Y luego las tablas de la ley, obviamente las tablas que recibe Monté, por parte de Dios, y con todos estos preceptos que era una nueva forma de vivir y una nueva era que estaba iniciando Monté. Bueno, ¿se mantienen estos símbolos tan antiguos del éxodo en el Nuevo Testamento? Sí, obvio. La cruz, obviamente, se va a mantener, se va a seguir manteniendo, el cordero, que ya en el Nuevo Testamento toma un carácter ya de sacrificio para la Pascua o día. Juan el Bautista se refiere a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y establece en Juan 1, 29, estableciendo una conexión simbólica entre Jesús y el cordero pascual. Y fíjense cómo hay una conexión muy fuerte, perdón, me trabé porque estaba pensando que no dije la fuente antes de esa frase que hablé cuando hablé de los textos judaicos, de la Mishná y todo lo que dije al principio en la introducción, fue extraído de la Universidad Católica de Concepción. Por eso quería decir de dónde lo había escrito. Bueno, hay, decía, una similitud en este sacrificio de Juan, que Juan hace esta comparación, esta alegoría, perdón, esta comparación que hace Juan con el cordero del sacrificio y Jesús, como prediciendo ya algo de lo que va a acontecer, pero también no solamente prediciendo, sino hablando del pasado. Fíjense cómo en qué sitio fue crucificado Jesús y en qué sitio fue puesto a prueba Abraham para sacrificar a su hijo. Fue prácticamente el mismo lugar. Y este es un lugar santo y también otro de los símbolos más para venerar. Bueno, como dije, estas puertas de bronce, como en el Nuevo, en el Viejo Testamento, digamos, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento no aparece tanto como lugar sagrado este símbolo, pero sí va a aparecer luego en otro libro más final, que es un libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Ahí va a aparecer las puertas de bronce. Y también va a aparecer una puerta mencionando las doce perlas que hace alusión a, en mi caso, no sé si me equivoco, perdón, disculpas, como que hago una comparación de estas doce perlas que mencionan el Apocalipsis con las doce tribus de Israel. Bueno, no quiero perderme otras cositas que tenía para contarles. ¿Cómo son los símbolos ahora? Yo ya estuve hablando un poco de lo que es el Antiguo Testamento, me voy a meter un poquito en esta comparación que hay y cómo varían, o serán alterados, estos símbolos ahora, hoy, en el siglo XXI. La cruz, bueno, aún sigue siendo uno de los símbolos más importantes de la pre-cristiana, representando la mora y resurrección de Cristo. No sé si tengo señal, me están escuchando bien, ¿no? Por ahí se entrecorta un poquito, Sergio, pero todavía te escuchamos. Bien, me di cuenta, sí, sí, por eso me voy a ir apurando. Bueno, la cruz, entonces, perdón, vamos a hacer aquí y así, porque acá no encontraba. La cruz, bueno, como dije, es símbolo de muerte y resurrección de Cristo. En el ya hoy tenemos ese símbolo desde el ya, prácticamente se mantiene desde el palo preceptivo. En la actualidad, la cruz se encuentra en iglesias, cruces colgantes, cocherías, religiosas. No lo tengo anotado en las anotaciones que hice para esta investigación, esta ponencia, esta conferencia. El sirio, por eso me había pasado. El sirio, acá en mi país, es generalmente de color amarillo, lo decodan con cintas amarillas, y muchos sirios tienen incluso, se ha grabado como de fábrica, una filigrana dorada con el escudo del Vaticano en algunos veces, en algunos lugares, o en otros lugares, con cruces, como una estampa, estampas doradas. Y es también muy importante el sirio pascual en esta fecha. Y, bueno, la luz, la luz se asocia con la resurrección de Cristo y la victoria sobre la oscuridad y el pecado. En la actualidad, la vela pascual que simboliza la luz de Cristo resucitado, se enciende en la vigilia pascual y se lleva en procesión como parte de las celebraciones de Pascu, en muchas tradiciones cristianas. Sobre la cruz, antes de pasar al otro símbolo que lo voy a mencionar muy, muy para arriba porque ya Pili nos va a hablar sobre los huevos de Pascua, pero sobre la cruz quiero decir que una alegoría, un símbolo muy importante es el hecho de cómo fue crucificado Jesús entre bandoleros y también esta cruz no olvidemos que era un medio, un modo de condena, la condena máxima a la delincuencia de la época. Entonces, simbólicamente Jesús baja, lo más bajo, lo descienden hasta lo más bajo, lo deligran, deligran su imagen y luego asciende, es ascendido al reino de los cielos y es ascendido para la salvación de toda la humanidad. Ese es el significado un poco más profundo que yo le doy a esta cruz para no olvidar que la cruz es un instrumento de tortura y de condena en esa época. Por eso es muy importante esta crucifixión porque fue la crucifixión que lo ascendió más que defenderlo en su misión santa, ¿no? Bueno, y para terminar, muy para la revista voy a decir que los huevos de Pascua también tienen su origen en... bueno, no es estrictamente religioso pero los huevos de Pascua así se convirtieron ya en un símbolo popular desde los tiempos ya máximos. Y a partir del siglo XIX, recién en el siglo XIX y con esto cierro porque no quiero meterme en el tema de Pils, recién en el siglo XIX comienzan a utilizarse los huevos de chocolate. Bueno, ¿qué pasa ahora en Oriente? Bueno, también, como dijiste vos en otras colecciones también se ven estos en el Ministerio de Santino, en China, en Persia, en India, tengo acá muchísimo escrito que voy a enviar unos videos para que sepan cómo fue la Pascua en el Oriente y también para... eran dos mundos que estaban conectados en esa época, ¿no? Y hoy aún también todo lo que es lo religioso está interpolado entre estos dos mundos Oriente y Oriente. Bueno, muchas gracias por escucharme, alabado sea el señor por la conexión que pude terminar la ponencia bien y sí me ha quedado mucho, mucho por decir, pero es un tema que a mí me apasiona y me llena porque es una de las festividades que más disfruté de niño, que más sigo disfrutando por los recuerdos, por la herencia y la educación que tuve con esta festividad, cosa que no... se está perdiendo ya y a veces me preocupa qué pasaría con la generación, qué va a pasar con las generaciones futuras con esta festividad porque a veces es como que veo cada vez menos fieles o menos gente con fe y ojalá que en algún momento se fortalezca esta fe, esta paz porque con fe es el único modo de continuar este camino hacia la paz y hacia la unidad que es precisamente el mensaje que nosotros como ella estamos dando día a día. es por eso que bueno a las generaciones futuras invitar a las generaciones futuras a no perder esta tradición de los padres a no perder las tradiciones ancestrales ¿verdad? no perder las tradiciones de acuerdo a sus creencias pero no perder estas tradiciones la verdad. Muchísimas gracias Sergio, muy bien explicado este aplauso de todos nosotros es para ti y yo voy a develar lo que estoy haciendo hoy. que van a ver que está en conexión a lo que están contando hoy fui a averiguar si las gallinas ponen huevos de colores ¿sí? como ustedes la escuchan y debe causar gracia pero me presentaron varias gallinas que ponen huevos de colores porque estuve investigando de dónde viene esta tradición acá de estos huevos de colores y les cuento que acá antes de el nacimiento de Cristo ya se festejaba esta fiesta pastoril y ahí es de dónde viene el gran pastor después ¿sí? es la fiesta de la primavera porque bueno todas las ovejas empiezan a tener cría entonces todos los pastores salían con las ovejitas a las montañas bueno a los mejores pastores a darles de comer y cuenta acá la leyenda que no solamente los celtas sino también los pueblos germánicos así que fui a hablar con gente experta los egipcios y los romanos también tenían esta costumbre de festejar la primavera de festejar las pascuales el renacimiento la resurrección en el comienzo de esta temporada y se intercambiaban huevos de gallina era una tradición antes ¿sí? de la venida de Cristo se intercambiaban huevos de gallina y ahí estaba ¿cuál era el mejor huevo de gallina? que se intercambiaban en las distintas regiones entonces me comentaron me comentaron que había gallinas que ponen huevos de color de chocolate cosa que yo no sabía porque los únicos huevos que había visto eran lo que pone la bataraza lo que ponía la bataraza que tenía mi abuelo el color marrón y lo que ponía la gallina blanca para mí eran de la bataraza o eran blancas nunca había visto en mi vida un huevo morado ni tampoco un huevo azul un huevo verde o un huevo rosa y sin embargo hoy los vi y pregunté entonces ¿por qué? porque bueno depende el color el color que tenía es Alexa perdón de acuerdo al color que tenían eran también preponderados ¿no? entre los pastores entre los granjeros pues yo tengo una gallina que pone huevo morado la mía la pone celeste yo tengo la de azul y es verdad entonces intercambiaban estos huevos en la tradición y así viene la tradición acá de intercambiar huevos y de buscar los huevos que ponían las gallinas en el campo y que estaban escondidos ¿no? entonces haciendo nuestras investigaciones con el grupo hoy que después vamos a mostrarles cuáles son las gallinas porque las fuimos a filmar hoy estuvimos filmando gallinas hoy señores y señores y también nos contaron que estaba la gallina araucana y mapuche también en Perú y en Chile y en Ecuador que ponen huevos de colores también está en Francia que pone la gallina con huevos color de chocolate la Lulli y la Donciac pone huevos azules y verdes yo no lo podía creer porque hoy los vi y no es que le den colorante a la gallina o comida con colorante para que los huevos agarren ese color no es de acuerdo a la raza de la gallina y es de acuerdo no a lo que come sino también al estrés de la gallina y también a la edad que tenga la gallina y sobre todo la raza así que no podía creer inclusive vi la Maran que es la gallina francesa que es la que pone huevos de color chocolate pero nunca los había visto en mi vida y yo es sorprendidísima y lo primero que pregunté es ¿se comen? obviamente se comen adentro son iguales que cualquiera pero para mí fue una sorpresa y ahí fue donde me contaron está antes de la Pascua de resurrección o entre la Pascua de los judíos que festejaban la liberación del pueblo hebreo de Egipto de la opresión de los egipcios ya todas estas tradiciones entre los pueblos celtas entre los germánicos los egipcios y los romanos se asistía el intercambio así que bueno me pareció realmente muy linda la explicación que dio Sergio y me dio pie para poder contarles todo esto también cuando él habló de los pastores porque hoy hablamos con muchísima gente del campo tengo que decir algo más un poquitito porque iba a ahondar un poco en otro tipo de huevos pero como no conozco mucho el origen estoy investigando si el origen tiene un significado pascual o no vos seguramente lo sabrás si acá se intercambiaban esos huevos de gallina antes de la resurrección pero después yo no puedo hablar porque Pili va a continuar yo me refiero a los huevos que les regalaban como presentes a los tares esos huevos de piedras y oro ah bueno eso lo Faberge vos estás hablando de lo Faberge después si alguien no habla de lo Faberge yo voy a tocar el tema y voy a hablar un poquito de lo Faberge hay una vinculación hay una vinculación y ya les vamos a contar si si los Faberge se referís muy bien muy buena acotación Sergio muy buena acotación pero Pili nos va a contar de la leyenda de las leyendas que había así que bueno no quiero abordar este tema porque es un tema jugoso y está muy bien trabajado por Pili así que bueno lo vamos a dejar así en la intriga muchas gracias nuevamente Sergio muy bien explicado y este nuevo este nuevamente este aplauso es para ti muchas gracias y seguimos viajando porque ahora nos vamos también nos vamos a Argentina pero nos vamos un poquito más arriba de la Patagonia así que con ustedes les presento a nuestra embajadora cultural y corresponsal Susana Orden adelante hola como estás Ada que tal Su como estás yo todo bien eh así que estamos acá hablando de la Pascua y y yo quiero contar algo una historia una historia que abarca que abarca el tema de la Pascua el sacerdote estaba dando su sermón y hablaba de de la Pascua del paso el paso para los judíos que era la liberación de los egipcios la Pascua de resurrección que es cuando Jesús resucitó entre los muertos y hablaba del significado de algunos hechos que ocurrieron durante las horas que estuvo él en la cruz y hablaba de de varios temas uno de ellos era la conversión del capitán de los centuriones que era romano y no tenía nada que ver con la religión ni judía ni ni la futura cristiana y sin embargo él dijo no tengo dudas él es Dios lo cual quería decir que Jesús vino para todos no sólo para los judíos no sólo para los cristianos para todas las personas el segundo tema es la oscuridad porque se hizo una oscuridad semejante a la de las plagas de Egipto y la oscuridad es lo contrario de la luz es la nada para mostrar el el gran error que estaban cometiendo los seres humanos haciendo esa barbaridad de matar a Dios el tercero era que se rasgó el velo del manto de Jerusalén en el templo principal de Jerusalén que era un manto muy grueso y se rasgó y esto no podía ocurrir naturalmente porque porque era muy grueso y qué quería decir el manto separaba lo humano de lo divino y tal vez no se estaba diciendo que ya es hora de estar en relación directa con Dios para todos nosotros el cuarto era que resucitaron muertos y que caminaban entre los vivos como muestra de lo que iba a ocurrir después todos estos temas eran analizados con profundidad por el sacerdote pero yo no podía escuchar mucho porque había unos gritos y no no sabía yo de dónde venían venían de afuera había algún desorden algún lío no no venían de afuera eran de adentro había entrado Marianito Marianito iba con un carrito tendría unos 40 años y se notaba que en algún momento había sido muy apuesto y elegante estaba pelado ahora nos miraba todos con ojos con ojos turbios y gritaba ¿saben para qué gritaba? para conseguir dinero y si alguno le daba dinero pasaba lo que pasó que iba afuera compraba un cartón de vino y volvía a la iglesia y lo tomaba y delante de todos y nosotros la gente lo miraba de reojo y luego caminó hacia hacia el lugar donde se estaba realizando digamos el sermón y se tiró en la escalinata y gritaba y estábamos todos en silencio siguiendo el rito y escuchando que quería decir Pascua pero él él también nos estaba diciendo cosas él nos estaba nos estaba hablando entonces en todo momento molestaba alguien le dio un cigarrillo y lo encendió finalmente Marianito y alguna vez había sido un joven de una familia común pero que se deshizo por como sabe el doctor Alonso por las adicciones por el abandono Marianito empezó a caminar hacia la salida yo me quedé pensando pensaba en lo que decía el sacerdote y pensaba en los huevos de Pascua pensaba en los conejos de Pascua pensaba en todos nuestros ritos y lo veía y lo veía Marianito ahí Marianito que necesitaba nuestra ayuda y lo veía cuando salimos él estaba tirado en los escalones y de pronto no sé cómo fue cuando lo fantástico se une con lo real una luz cayó sobre él no sé dónde vino y él se paró se acercó al último banco se puso de rodillas y parecía que rezaba y nosotros los que estábamos ahí nos sentimos conmovidos como si tal vez fue posible para él el pasaje la resurrección de un cuerpo arruinado por el error y por el error de la sociedad de él de la familia de todos pudiera resucitar y pudiera convertirse en una persona como todos nosotros que lo es porque él es un ser como todos nosotros y tiene derecho a estar bien entonces nos pusimos de acuerdo y pensamos algunas estrategias para que él para evitar que él se escape de los lugares donde puede recuperarse lo abrazamos y pensamos y pensamos que la Pascua ese día tenía su verdadero significado y voy a leer voy a leer un poema un poema de la escuela mística que me encanta que se cree que es anónimo se lo atribuyeron a San Juan de la Cruz a Teresa a Santa Teresa de la Cruz pero dice así no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor mueve el verte clavado en una cruz escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aún si no hubiera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera o sea no se sabe el autor y esto me remite a un cuadro un cuadro del genio del genio Dalí el gran salvador Dalí yo quiero ver si se ve no sé para dónde lo tengo que poner que es Cristo colgando de la cruz y mirando al mundo abajo hay una ¿se ve? sí, precioso abajo hay una barca y este este cuadro lo soñó Dalí pero después pero después de haber visto un boceto de San Juan de la Cruz un gran místico aquel de de la noche oscura de la subida al norte Carmelo en que el alma se disfrazaba de fe esperanza y caridad salía disfrazada y encontrarse con su amor que era Dios y San Juan de la Cruz había hecho un boceto esto lo esperó a Dalí también entró como una en éxtasis para mostrar esto y yo pensaba ¿qué pensaría? además de todo lo que estaba pasando Jesús sabiendo que iba a resucitar pero mirando el mundo allá lejos y siendo él el sacrificado y con hombres que no se daban cuenta de lo que hacían simplemente quería quería decirles esto nada más muchas gracias muy bello realmente muy bonito todo lo que has compartido Susana realmente y no me mueve mi Dios para quererte decir lo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte nosotros lo recitábamos en la escuela primaria lo volvimos a recitar en la escuela secundaria es muy conocido en Argentina nosotros lo conocemos realmente y amamos este escrito así que realmente me trajiste unos recuerdos preciosos y también me retrotraíste cuando Jesús perdona al buen ladrón y le dice esta noche estarás conmigo en el paraíso así es para el ladrón que había robado también había un perdón y había un renacer y el que está que el que esté libre de culpa que tire la primera que tire la primera piedra eso tenemos que aprender mucho porque siempre estamos así en general los humanos poniendo el dedito en los otros claro por eso en estas pascuas que aquellas personas que hayan cometido algún delito que se arrepientan porque eso es lo que pide lo que pidió Jesús en la cruz arrepiéntete desde el corazón no desde acá de la boca arrepiéntete y renaste y renaste entonces el buen ladrón se arrepintió de corazón y ahí fue donde le dijo esta noche estarás conmigo en el paraíso y fue un renacer por eso se llama esta pascua de renacimiento o pascua de resurrección porque tenemos cada vez que ocurren estas pascuas todos una oportunidad de renacer mañana tenemos todo en unas horas esa oportunidad de renacer de volver a nacer de alguna manera y enmendar errores ¿sí? enmendar errores es una gran oportunidad mañana de enmendar errores de y volver de alguna manera a ese renacimiento así que no hay que perder esta oportunidad de ayudar a los demás de ayudar al otro porque después de todo de eso se trata la pascua de ayudar al otro se trata de compartir con el otro por eso se hacen esos festines esa fiesta no es vamos a tirar manteca al techo como decimos nosotros en Argentina no es entre todo un poquito y es el hecho lo que se destaca es el hecho de compartir inclusive desde los ancestros el hecho de compartir porque no abundaba la comida tampoco en esa época nosotros gracias a Dios tenemos en nuestra mesa comida pero en esa época si la cosecha faltaba no había por ejemplo la base de la comida acá en Irlanda era la papa cuando falló la cosecha de la papa murieron millones entonces era el hecho de compartir lo que salvaba la vida yo tengo este cabrito vos me das esa papita el hecho de compartir así que es eso lo que nosotros queremos rescatar hoy el hecho de renacer de volver a los valores de que sea mañana una gran oportunidad de enmendar lo que hemos hecho mal porque es como vos decís el que no ha hecho algo mal lo que tiene la primera piedra claro es así es así pero es esta oportunidad la que queremos rescatar hoy es esto lo que queremos rescatar así que muy bien Susana muchísimas gracias este aplauso de todos nosotros gracias a vos gracias a vos y seguimos viajando a ver a ver a ver vamos a llamar desde Argentina hoy estamos con las chicas argentinas y los chicos argentinos vamos a llamar a Alicia Susana es nuestra trabajadora cultural en Argentina adelante Ali hola ¿qué tal Ali? ¿cómo estás? bien bien como siempre disfrutando son unos genios mis compañeros y tú también eres una genia por eso te queremos tanto lo que me gustaría resaltar es un poco lo que dijiste vos Susana Sergio y el Rocío también lo mencionó es no olvidarse del significado esperate que salió un cartel ¿me escuchás? bueno de que no veamos este hecho de la Pascua como algo meramente histórico sino algo mucho más profundo que hace a la formación a la espiritualidad a la educación a la formación de toda la humanidad no importa qué religión qué color de piel nada acá todos sabemos lo que significa Pascua ese paso que nosotros deberíamos dar no solamente ahora en Pascua sino en todos los tramos de nuestra vida si me permite quisiera leer una poesía que relata la falta de fe y las consecuencias de la falta de fe de esa persona que habla en primera persona quejándose pero oh sorpresa en determinado momento Dios le contesta mi Dios quise volar creyendo que era un ángel quise volar muy alto hasta vos si era posible ebria de ansiedad pensaba que volar era sencillo vi tu imagen a través de la luz del sol y corrí tomando impulso para acercarme a vos salté y torpemente caí y desde el suelo te vi tan lejano como antes mi Dios quien me empujó quien me ayudó a caer quien me rompió las alas porque no me viste cuando abrí los brazos desesperadamente tratando de atrapar el viento de treparme a él y cabalgar hacia vos incansablemente ansiosamente siempre tratando de llegar hasta vos de cualquier medio porque no me viste cuando fue pasando el tiempo y creciendo dentro de mí las ganas de estar cada vez más cerca tuyo y en la oscuridad de mi alma quise estar más cerca de tu luz y a través de los años cuando más me acercaba la oscuridad más intensa era la luz que al final del camino me tentaba me incitaba me invitaba a seguir buscando la manera de llegar a vos mi Dios a pesar del tiempo transcurrido quiero intentar volar tan alto como pueda no importa que no sea un ángel no importa ya quién rompió mis alas y mi ilusión yo sigo soñando con encontrarte y también con que vos me encuentres a mí en cualquier lugar de cualquier manera búscame Señor no como un ángel de alas rotas búscame como el alma que no puede vivir sin vos búscame Señor porque yo ya agoté mis recursos pero no la ilusión de llegar a vos sé que he fracasado en mi intento pero no estoy vencida por eso búscame mi Dios lo poco que queda de mis fuerzas las usaré para suplicar para orar déjame creer que te veo a través de la luz del sol que te veo a través de mis sueños que llegas a mí sana mi alma y repara las alas rotas de mi ángel déjame creer que estás en mí y que por fin estoy contigo mi Dios déjame creer cree hija creer te escuché y te vi te ayudé en tu intento de llegar a mí cree con fe yo fui quien te mostró la imagen a través de la luz del sol yo te di el impulso para acertar hacia mí yo te levanté del suelo en tu torpe caída yo estuve siempre a tu lado cuidándote por qué no me viste si estaba allí esperándote dándote mi luz para alumbrar tu camino y tu alma en penumbras por qué no me viste yo hice que aumentara en ti las ganas de llegar a mí por cada una de tus ilusiones destrozadas otras te regalaba por cada una de tus alas rotas yo alas nuevas te daba yo también te busqué y te encontré porque no podía vivir sin vos cree yo nunca perdí la ilusión de que llegaras a mí no has fracasado yo te daré fuerzas para suplicar te daré fuerzas para orar y soñar para intentar volar cree con fe estás conmigo porque yo vivo en ti mujer de poca fe cree y serás mi ángel que estrena alas nuevas y tendrás así la puerta abierta para llegar para llegar a mí cree hija cree dios ali este aplauso enorme de todos es para ti hermoso realmente muy bonito poema muy muy bonito muchas muchas veces Ada tropezamos con la misma piedra nosotros pero volvemos a tropezar con la misma y vamos con lo mismo y seguimos ese círculo vicioso y no vemos realmente no sé si las tinieblas posiblemente nos cubran a todo en algún momento de la mente te digo pero falta de fe busca de la luz viste que hay hay una una palabra que dice creo pero aumenta mi fe hay que pedir siempre que se aumente la fe para poder vivir más en comunión con dios y a través de ello vivir en comunión con la toda la humanidad además recuerden que en la biblia dice donde estén más de dos reunidos en mi nombre así estaré y aquí que por lo que se hacen las cadenas de oración y uno se reúnen varios y nosotros siempre cuando hay algún problema decimos está bien lo vamos a poner en oración y nos reunimos todos juntos a rezar no importa si somos tres porque es dos o más reunidos en mi nombre así estaré así que no nos olvidemos porque qué es lo que quiere qué es lo que nos quiere enseñar qué es lo que nos quiere enseñar nuestro creador cuando hay obstáculos que vencer que reponernos que tengamos fe vieron que muchas veces hombres de poca fe mujeres de poca fe a no perder las esperanzas eso es ese es el mensaje no dejarnos vencer a no perder la fe a tener esperanza a seguir adelante son todos mensajes fíjense que son todos mensajes positivos todos mensajes positivos y otra cosa que él quería enseñarle a los hebreos cuando salieron de de Egipto era estar juntos cuando lo vamos a entender juntos todo es posible juntos ese era el mensaje desde esa época ancestral juntos todo podemos hacerlo juntos porque donde se separa y va uno solo no va a ningún lado entonces todo el pueblo tenía que ir junto inclusive el faraón le dice bueno yo los dejo ir váyanse todos y me dejan a los chicos no es ningún problema los chicos nosotros los educamos pueden seguir acá trabajando además los chicos los van a detener en el camino porque caminan más despacio molestan son chiquititos no van a poder seguir en el desierto se van a morir en el desierto déjenme conmigo y Monseque le dice no juntos porque Dios dijo que tenemos que estar juntos o sea que los chicos no se quedan los chicos van con nosotros todos nos quedamos hasta que te entre en la cabeza que tenemos aquí todos juntos cuántos cuántos años tiene ese mensaje de estar juntos y todavía muchos no los entendemos la la humanidad la humanidad tiene que caminar junta nosotros lo estamos haciendo acá estamos caminando juntos es hora de que el mensaje entre que la única manera de salvarnos todos es caminando juntos es caminando juntos por eso tu poema es realmente tan bello porque queda claro queda claro que no vas sola que estás junto al Señor precioso hermoso Alicia este aplauso nuevamente de todos nosotros y este beso es para ti en el lugar de Silvia vamos a llamar para no cortar que estamos por Argentina vamos a llamar a nuestra embajadora cultural Elisa Greenfield adelante ¿qué tal Eli? ¿cómo está? ella también es embajadora cultural muy bien bien muy bien escuchándolos a todos realmente me están haciendo pasear por todas las pascuas ya lo creo bueno pero realmente es así tenemos que estar todos unidos todos juntos y sentir que realmente somos la humanidad y que tenemos que ser nobles buenos onerosos humildes y estar siempre siempre unidos eso es algo que me encantó todo lo que han hablado y todo lo que han comentado y ayudarnos unos a los otros eso es lo más importante bueno yo voy a referirme a algo que en realidad no es a la pascua en sí sino que es a una flor muy especial que se llama Peristeria lata es una ortigia que lleva la paloma de la paz según dicen solo florece en Semana Santa es conocida también como flor del Espíritu Santo se debe enviar de corazón a una persona a otra para enviar la bendición del Espíritu Santo y de la Divina Providencia ahí está la flor que está mandando y yo les voy a explicar cómo está formada porque quizás ahí no se ve muy clarito tiene los pétalos carnosos de color marfil pero en la parte interior se ve la forma muy buena de una paloma blanca que tiene las alas cortaditas un poco de color rojo ese color blanco de la paz de la flor que tiene la paz indica justamente la paz que todos debemos sentir es declarada en el año 1980 como la flor nacional de Panamá también se cultiva en Ecuador y en Colombia pero acá en el mensaje que me mandaron me decía que venía de Brasil que era originaria de Brasil pero en realidad no es originaria de Brasil comienza su desarrollo justamente en la zona de de Panamá en una en un pueblo que se llama Mina donde en ese lugar se hace una fiesta generalmente para Semana Santa conmemorando a esta flor es un lugar especial una exposición de todas las flores de todas partes que llegan y muestran realmente las características de esta flor realmente me llamó a mí mucho la atención porque es una orquídea ¿qué es lo que significa la orquídea? se atribuye una conexión espiritual con la paz la pureza y la renovación que se utiliza en ceremonias religiosas y también en virtuales les cuento que toda orquídea toda orquídea nos recuerda la importancia de valorar la belleza y la armonía de nuestras vidas invitan a reflexionar nuestra propia belleza interior buscar la innovación y la transformación expresar el amor y la gratitud en nuestras vidas eso es lo que significa realmente esta hermosa flor que se llama del Espíritu Santo es lo que quería comentar porque me parece importante tenerla también tener en cuenta como parte de nuestra de la Pascua que en este momento se está celebrando agradeciendo a todos una paz una paz para todos y que creamos en el Señor que nos va a ayudar para que esto algún día pueda ser realidad nada más deseoso Eli este aplauso enorme es para ti por supuesto no podía faltar mencionar el Espíritu Santo porque cuando llega el Espíritu Santo uno lo nota porque comienza a hablar uno no tiene miedo no tiene miedo a nada solamente a Dios por eso yo siempre digo yo nunca doblo la rodilla ante nadie solamente ante Dios no le temo a nada si Dios con nosotros quien contra nosotros entonces yo siempre digo que en los momentos en que que todos flaqueamos porque todos somos humanos entonces uno tiene que renovar sus votos renovar su fe y decir si yo estoy con Dios quien contra nosotros no tengo que temer y pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros y cuando llega esa energía porque el Espíritu Santo es energía uno siente una felicidad una paz les aseguro una paz infinita uno irradia sin querer porque uno no se lo propone pero irradia una energía una felicidad una que no se puede explicar que uno dice de donde viene esa energía viene de Dios porque Dios es energía así que no podía faltar el Espíritu Santo te comento como yo siempre trato de mandar ondas positivas trato de ser positiva tengo mucha energía siempre me dijeron que yo iba a ser muy fuerte bueno siempre me dijeron que yo tenía un Dios aparte no sé si existe uno más que yo que tenga es muy común el dicho en Argentina tenés un Dios aparte porque es cierto es cierto uno tiene o en vicisitudes de la vida pasa nuestro angelito y nos salva es así sí sí por eso nos dicen tenés un Dios aparte tenés una energía enorme sí es así y es el Espíritu es el Espíritu es el Espíritu Santo el Espíritu de energía así que adelante porque es muy muy lindo es muy lindo y cuando decae la energía pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros y esa energía otra vez vuelva así es muchas gracias hermoso la verdad muy lindo el tema este aplauso enorme es para ti y ahora nos vamos a España y después nos vamos a México con ustedes entonces desde España sí Rosita Pilar Beliespital acá estamos Pilar Beliespital firme desde España volví ah que ya les encantó el video cómo va el video cómo no me diga ya la audiencia me está dictando a ver si es cierto ya me está diciendo decile a Pili decile bueno cómo decir a Pili ah con razón claro tu video ya está en las redes Pili muy bien yo lo voy a lo voy a parar un minutito porque como yo no lo pude ver no quiero que lo estén viendo así que lo voy a parar un minutito si lo puedo ver yo también muy bien Pili ya estaba diciéndome la audiencia maravilloso video que están aquí presentes para acompañarte así que nuestra embajadora cultural Pilar Beliespital desde España adelante bueno buenas noches desde España tal como prometí hoy hablaré de la leyenda que hay detrás del conejito de Pascua que pone huevos en el nido huevos de colores para los niños por supuesto y a ver cómo lo hace pues en los origen como habéis mencionado ya están las fiestas anglosajonas pre-cristianas cuando el conejo era símbolo de la fertilidad y estaba asociado a la diosa Istra y era quien el mes se le dedicaba al mes de abril en honor de las fiestas de la primavera y eso ocurría en los pueblos del norte de Europa hay dos leyendas empiezo primera por la leyenda pre-cristiana según la leyenda pre-cristiana se relaciona al conejo al conejo de Pascua con la Osterhase que era una leyenda dice que había una una mujer humilde que tenía unos huevos de colores pero no quería que se los quitaran y fue y los escondió en el jardín y resulta que los niños salieron a jugar al jardín y se encontraron dos cosas por un lado se encontraron los huevos de colores y por otro lado se encontraron un conejo adivináis que pasó mamá el conejo ha puesto los huevos y ahí ahí los niños decidieron que el conejo había puesto los huevos y desde entonces cada año cuando llegaba esta fiesta del mes de abril le ponían su nido al conejo para que pusiera los huevos y por supuesto la familia colaboraba un poquito para ayudarle al conejo a poner los huevos y así se fue como desde entonces los niños cada año en el jardín en Pascua le ponían un 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 nido y esa tradición de la mitología germánica la liebre o el conejo que ponía los huevos simbolizaba la abundancia la fertilidad y la renovación y la casa que tenía huevos en Pascua tenía todas esas cosas entonces eso era una tradición en todas las familias y esa tradición fue llevada a América se cree que en 1700 los inmigrantes de los países germánicos que se establecieron en Persilvania transportaron la tradición a América y los niños de los inmigrantes alemanes cada año le ponían su nido a los Tarjause para que les pusieran los huevos y finalmente en Estados Unidos se extendió de que los dejaba por todo el jardín no le ponían el nido y los escondía por todo el jardín y esa tradición todavía sigue hoy en día y se ha ido dejando el conejito de Pascua la diversión de los niños para el domingo de Pascua en la Casa Blanca en Washington Estados Unidos es algo típico y con el paso del tiempo este conejo de Pascua se fue incluyendo en la tradición cristiana en la Semana Santa y a partir del siglo XIX se empezaron ya a fabricar muñecos de chocolate huevos de chocolate y figuritas usando otros materiales les cuento la tradición cristiana la leyenda cristiana bueno ahora va la segunda leyenda según la leyenda cristiana estaba Jesús cuando Jesús fue metido en el sepulcro tras la muerte de Jesús fue metido en el sepulcro y se quedó un conejito encerrado dentro y entonces el conejito que no comprendía que pasaba vio todo el proceso vio como Jesús resucitaba vio como el ángel y entonces vio la gente estaba llorando porque no lo sabía y él quiso darles la buena noticia a todo el mundo de que no lloraran que el Salvador había resucitado pero el conejito no sabía hablar y como no sabía hablar se fue salió corriendo y se fue a buscar algo para darles esa buena noticia y se encontró con unos huevos en un nido cogió los huevos y fue a buscar pinturas los pintó los colores los más llamativos que pudo y se los trajo a la gente para anunciarles que no estuvieran tristes que estuvieran alegres que Jesús había resucitado y que deberían celebrar la Pascua y esta es la forma que la tradición cristiana es el símbolo que tiene el conejito de Pascua para la tradición cristiana o sea que se queden con la leyenda que se queden sí que les digo que el conejo es símbolo de la fertilidad es símbolo de todas esas cosas alegres que debemos tener en Pascua las simboliza el conejo y mañana espero que todos ustedes tengan mucha felicidad mucha alegría y mucha ilusión en su jardín en su casa en su balcón en su vida y me he permitido dedicarles un poema y como estaba tan emocionada con el conejito de Pascua todos mis alumnos le han escrito al conejito de Pascua y si me permites se lo voy a leer ¿les leo lo de mis alumnos o el mío? ¿los dos? vale empiezo por lo de mis alumnos mis alumnos escribieron Gema escribió te deseo para ti todo lo mejor que siempre estés muy alegre para ti mucha paz de amor buenos amigos que te apoyen Daniel escribió conejito mágico de la suerte que el mundo contento viva felicidad para ti tu gente de mi parte y de mi familia José dijo tierra fértil que nos das comida tierra sana que no pides nada tierra lisa que nos produces arena tierra donde vive el conejito de Pascua y Lucío dijo un conejito que nos trae ilusión paz encerrada en un huevo mágico un conejito que nos mira con amor y viene en Pascua con nuestro regalo y Lupe dijo comienzan las flores en primavera sonríen felices los animalitos entre ellos un lindo conejito que nos anuncia la Pascua y Mónica dijo un conejito venido desde muy lejos nos traerá suerte y mucha felicidad para nosotros nuestros amigos que dure siempre nuestra amistad y yo pues dije esto felices Pascuas felices Pascuas florecidas con amor y en tus sueños un rayo de esperanza nuevos sueños en un saco de ilusión con buenos deseos e imperecedera sonrisa que no te falten sueños ni fortuna la fortuna de tener de teneros a mi lado holgar un trabajo bañado en paz la paz de sentirnos recompensados amigos que nadamos en ilusiones mares de alegría en nuestro corazón sin miedo buscaremos ese horizonte tesoro que encontramos compasión que hoy la Pascua entre en nuestro mundo la nube de amor que nos alcanza nuevos sueños decorados con besos y abrazos bañados ríos de amor paz y esperanza pues nada felices Pascuas un abrazo desde España precioso Pili un abrazo de todos nosotros para ti felices Pascuas para todos ustedes realmente y este beso inmenso dice felices Pascuas para el mundo dicen muchísimos muchísimos tenés un montón de seguidores Pili desde España saben decirle a Pili que sabe que la esperamos dicen por acá también yo voy leyendo los mensajitos ahí que van pasando uno detrás de otro así que Pili mandales a ellos también muchos saludos nuestro agradecimiento porque siempre te esperan también un abrazo inmensa y mañana nos vamos a comernos la mona mañana iremos a comernos un bolle así con un huevo en medio que se llama la mona de Pascua nos iremos al campo a comernos la mona ay que rico ay si pudiera guárdame un pedacito ay que rico por favor yo soy de muy buen comer me encanta probar que cosa rica se me hace agua manda foto manda foto y la receta yo te aseguro que la hago lo hago acá si todas las recetas que me mandan y todo con los elementos que puedo conseguir acá lo hago me encanta me encanta cocinar me encanta realmente así que que rico Pili foto y receta ahí está ay para el aire dicen acá si pueden ser videos mejor dicen para aprender todo hacerla uy Pili no le quiero poner a Pili en un compromiso pero te remito lo que dice la audiencia receta y video para hacerla dicen acá bueno si puede Pili yo lo digo al aire ahí está ay la abuela ay la abuela quiere ya ponerse a cocinar bueno muy bien Pili hermoso realmente preciosa leyenda precioso el mensaje y el ilustrador dice dos minutos y San Adita no me detiene el video y lo mando al aire así que dos minutos de reloj tu video sale al aire con la leyenda del conejito porque queríamos que primero la contaras acá y después sí que puedan tener la audiencia con todas las imágenes y todo así que muy lindo felicitaciones Pili nuevamente felices Pascua para ti y para todos gracias muy bien y ahora nos vamos a México y hoy el broche de oro le toca a Nancy Serna Foronda de Colombia pero primero nos vamos a México con nuestra querida Antonia López bienvenida ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola buenas tardes Ada ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes a todos realmente muy muy feliz me gustan mucho las presentaciones de todos realmente los mensajes son muy bonitos y llegan llegan mucho bueno en esta ocasión yo les voy a leer unos poemas contenidos en mis libros y quiero mostrarles mis libros de los cuales voy a leer este es naranja entera reflexiones frases y poemas y de aquí les voy a leer estos poemas Jesús de Nazaret no fueron solamente los romanos los que te crucificaron fueron los pecados de todos los humanos no fue solo Judas el que te traicionó es todo aquel que primero cree en ti pero cuando atraviesa por duras pruebas ya no tú venciste la tentación durante 40 días en el desierto pero nosotros no lo hacemos a veces ni un día eso resulta cierto tú perdonaste a todos diciéndole a tu padre perdónalos porque no saben lo que hacen pero nosotros a veces no perdonamos al que mal nos hace cuántas veces hemos dicho que nos gustaría haber vivido en ese tiempo en que en una cruz te clavaron de pies y manos para defenderte para impedir tal atrocidad pero si ahora vinieras a la tierra otra vez lo mismo volvería a pasar porque tú en aquel entonces moriste para salvarnos para dele pecado lavarnos pero en el libre albedrío que Dios nos da volvemos a pecar por libre voluntad esa es la realidad que nos duele de recordar tu sagrada pasión nos duele nuestro propio pecado nos duele no sentir en los merecedores de que tú mi Jesús amado por nosotros haya sufrido todos esos latigazos que por nosotros esa corona de espinas tu cabeza haya traspasado que cargaras tú con el peso de nuestras culpas al cargar esa cruz hasta el calvario pero tú al morir en la cruz nos invitas a morir al pecado al resucitar nos invitas a volver a vivir en tu amor en tu paz en tu perdón a confiar en tu divina misericordia a volvernos más cristianos más humanos más llenos de tu amor en nuestra vida en nuestro corazón y la otra dice así resucitaste al tercer día de que expiraste mi dulce Jesús tú resucitaste la muerte tú experimentaste la viviste la sentiste pero ahí no te quedaste las mujeres al sepulcro acudieron a buscarte y se sorprendieron al no encontrarte después a los discípulos tú te desapareciste con ellos conviviste para ir a predicar por todo el mundo tú los instruiste y tu bendición les diste y nos dejaste la gran esperanza de que la vida no termina con la muerte de que un día a nuestros seres queridos que se han muerto los podremos encontrar en el cielo gracias Jesús por resucitar gracias por tu misericordia y tu paz gracias Señor por tu gran amor gracias por tu resurrección gracias por tu mensaje grabado en nuestra alma y en nuestro corazón hoy te alabo y te digo con alegría y emoción aleluya aleluya mi Jesús resucitó y ahora les quiero leer otro más de pero este es de otro libro de mi libro regalos de Dios historias de fe florecer en la adversidad este es un libro realmente lleno de fe es un libro que todos deberíamos de leer ¿sí? bien de aquí voy a leerles un poema muy especial que en vida escribió mi hijo y que me lo regaló y que yo lo incluí en mi libro regalos de Dios porque es uno de los regalos que él me dio Dios me dio el regalo de haber tenido un buen hijo y ese hijo siempre creyó creyó mucho en Dios y él me acercaba mucho a Dios ¿sí? entonces dice así tierra santa esta sisa temporal descomunales columnas astrales jardines de cálido y hielo perpetuo pilares de fuego inextinguible ropajes de suave plata radiante dulce nieve figurando un velo aureola de la cima del lado indeleble canción prodigiosa música inmemorial indefinible indefinible horizonte tierra incolora sublimidad indomable ininteligible hermosura beato boreal delicias de fruto neón canto real caricias de surco grisol llueve diamante líquido volcanes emanando la fuente de miel pura nubes de vitral fino flota polvo de cuarzo en la atmósfera tierra tierna inspiración al confín del umbral llamas blancas de brillo metálico adorna las sendas sin fin magnolias lirios tulipanes y claveles rosas acuáticas traslúcidas y rojo carmín con la danza de los vendavales esparcen su imbatible canto aromático orquesta en los cielos la luz melodiosa grandiosos esmeros suscitan clamores sumo vértice de tez primorosa magnificiente presencia de infinidad de amores fuerza inexorable salud inmejorable incontenible felicidad preciosa paz yo quiero con esto junto con mis libros desearles una unas felices pascuas a todos y pues mencionar eso que que así como Moisés un día liberó al pueblo judío de los esclavitud de los egipcios después viene Jesús a liberarnos a todos del pecado a invitarnos a esa pascua personal a ese paso del pecado a la conversión entonces esa es la pascua para los cristianos es el paso de la esclavitud en que se vive cuando se peca para vivir en una plenitud de fe de Dios hacerlo presente en nuestra vida si no tenemos que voltear a ver al de al lado tenemos que vernos a nosotros mismos y dar ese paso y tener esa pascua personal esa pascua espiritual todos y cada uno entonces este bueno pues les deseo unas felices pascuas un feliz domingo de resurrección y los invito también a adquirir mis libros este libro realmente regalos de Dios aquí plasmo mi fe la fe de mi madre la fe de mi hijo por eso se llama regalos de Dios historias de fe florecer en la adversidad porque es en la adversidad en donde encontramos la mano de Dios que nos saca de esa oscuridad y nos lleva hacia la luz entonces realmente esa es la invitación que cada pascua nos hace Jesús a cada uno de nosotros de que pasemos de que demos ese paso hacia él hacia lo bueno hacia lo que nos hace bien a todos ese paso de del pecado a la conversión y también ese paso de la guerra a la paz ojalá que todos los pueblos pudieran tener esa pascua y que ya no hubiera guerras y todos viviéramos en paz si es muy bien Antonia precioso mensaje muy felices pascuas también para ti para tu familia para todo realmente y recuerden mañana se hace este paso si mañana puede hacer que muchos pueblos despierten por fin ya con la paz reinando en su territorio realmente que puedan lograr también ellos esta pascua esta pascua que estamos pidiendo todos que mañana los pueblos puedan despertar en paz y en la paz por fin en este paso todavía tienen oportunidad mañana se festeja realmente este renacimiento esta resurrección puede ser que logren entenderlo realmente que es este el mensaje que todos estamos dejando aquí así que muchísimas gracias Antonia este beso enorme y este aplauso de todos nosotros es para ti muchas gracias y ahora el broche de oro le toca a Colombia sí muy linda con Nancy Serna por ya la tenemos con todos nosotros aquí presente qué tal cómo está qué linda que estás hola mi bellada cordial saludo para todos gracias gracias por por quedarte porque sé que en este momento tenés que tenés una un que ir hasta la iglesia también así que gracias infinita enorme pero hay un montón de gente de Colombia que te están esperando así que adelante ya muchas gracias mi bellada bueno antes de hablar de la Pascua es importante poderles o sea traer a la memoria la importancia de la cuaresma porque desde ahí es que inicia todo entonces cómo se vive la cuaresma en Colombia durante la cuaresma en nuestro país donde predomina el catolicismo los fieles suelen acudir el primer día de cuaresma a la tradicional imposición de la ceniza que viene a ser precisamente donde el sacerdote hace una cruz en la frente a los presentes simbolizando la fragilidad humana y recordando la efemeridad de la vida ahora sí entramos a lo que es la cuaresma a lo que es la Pascua perdón generalmente en esta semana se considera una época de recogimiento y meditación en la que los fieles participamos en actos litúrgicos como procesiones misas vía crucis y también llevan a cabo prácticas devocionales como la creación de altares la oración del rosario y el ayuno pero también hay que destacar que en este tiempo religioso que los cristianos ocupan para preparar las fiestas de la Pascua los fieles somos llamados a reforzar su fe y durante los seis domingos que conforman la cuaresma los temas de la lectura hablan de conversión espiritualidad de pecado de penitencia y perdón llamado así a la reflexión y al recogimiento hay algo también fundamental y es que quienes hacen abstinencia de carne durante los días viernes suelen consumir el pescado el pescado acá como bagre como jarras el bocachico bueno así sucesivamente todo dependiendo como en la región en la que se encuentre como pescados de mar pero también de aguas dulces bueno hay algo fundamental y es que colores se usan en la semana santa muchos eligieron el morado que era el el de la penitencia pero algunos el rojo por un símbolo de sacramental otros el verde otros mantuvieron el blanco adoptando el negro que se puso en la moda a finales del siglo dieciocho la festividad tiene símbolos que le rinden homenaje a la pasión muerte y resurrección de Cristo el rojo se utiliza únicamente en el domingo de ramos y el viernes santo pues que con este color se conmemora la pasión de Cristo donde también es representado el derramamiento de sangre y el fuego ardiente del amor de Dios mientras que el morado es utilizado durante la cuaresma como preparación para la semana santa otorgándole un signo de pertinencia sacrificio preparación a la instrucción general del misal romano otra cosa fundamental otro elemento fundamental es que también hay algunos que usan el color verde que hace referencia a la esperanza de los cristianos el triunfo de la vida sobre la muerte y la expectación de la Virgen María quien se mantuvo a la espera de la resurrección de su hijo bueno el domingo el domingo durante toda esta semana fue el domingo el domingo de Ramos fiesta lo hacemos acá en vivo entonces se escoge o de la iglesia escogen a a alguien de la comunidad y se se monta precisamente en un en un burrito bueno todos con palmas con Ramos es es un acto muy bonito y los canto las flores bueno ya lo que es el lunes el martes y el miércoles en la iglesia realizan unas actividades directamente con los niños ya el jueves el jueves es el lavatorio de los pies también en vivo donde escogen o eligen directamente a esos apóstoles teniendo en cuenta esas personas esos hombres que van a la parroquia cada ocho días entonces que se les nota directamente ese amor por la eucaristía ese amor por la fe ese amor por por lo religioso por lo espiritual bueno el viernes el viernes santo el viacrucis en la mañana donde se hace un recorrido siempre es es grande ese recorrido lo estoy hablando desde el lugar en el que me encuentro y en la noche ya las siete palabras el sábado que es precisamente ahorita voy para 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 este bueno para este encuentro y es donde vamos a aprender el sirio pascual a encender el sirio pascual se empieza con toda una alabanza una alabanza y después de medianoche ya empezamos a celebrar la resurrección y el domingo ya es ya es el un viacrucis ya con música con danza con bueno donde están los niños los jóvenes los adultos los adultos mayores es decir todos son bienvenidos y y bueno las bombas blancas las bombas amarillas las banderas o sea es una festividad entonces a raíz de todo lo que acontece lo que es la pascua y y la y la y especialmente la muerte y la vida el renacimiento escribí esto y y y es fundamental estos signos donde son las flores los ramos los colores la alegría pero también el llanto la muerte la sangre el bullicio pero también el silencio el agua viva la luz la oscuridad la lluvia pero también el sol la paloma la blasfemia la mentira la envidia pero también la verdad y la piedad el amor la hipocresía pero también se ve la traición entonces es un contraste de varios elementos donde donde esta semana nos nos deja o nos aviva tanto el el pensar el arrepentimiento pero también el perdón y hay algo también que para mí es fundamental es la cruz especialmente la cruz como la cruz como ejemplo de la pobreza de esa pobreza de espíritu la caridad la humildad el sacrificio de Jesús por nuestros pecados para proclamar y anunciar que Cristo murió por nosotros para darnos vida nueva pero no solamente llevar la cruz sino que se nos note en el comportamiento proceder en el hablar no la usemos solo de adorno hagamos que tengamos ese sentido ese sacrificio y también mi apreciada Hada es el ceder el ceder y y el ceder es invitar a otros a que continúen aunque estemos contentos con lo que hagamos ceder también es despojarse es entregar es renunciar ceder es también avanzar aunque creamos que no ceder es signo de recibir algo mejor ceder es dejar la pereza la comodidad y la mala actitud es entregarnos en las manos de nuestro Padre Dios aceptar la invitación de Jesús a un compromiso mayor ceder 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 es renacer donde el amor la fe y la esperanza fluye la alabanza por eso con toda humildad con todo el amor los invito de que cuando se amanece con aburridos algunos sin ganas de vivir por favor piense en las personas que hay en este momento en hospitales enfermos que luchan por sobrevivir por eso ama perdona y pide perdón se perseverante siempre adelante porque el tiempo el tiempo no espera a nadie demuestre el amor hoy mañana puede ser tarde precioso broche de oro broche de cierre Nancy este aplauso de todos nosotros es para ti un beso enorme nuevamente gracias por haberte quedado hay mucha gente de Colombia que te está mandando muchísimos saludos que te siguen también con las cápsulas del diario vivir ya les dijimos que vamos a seguir subiéndolas que a medida que tú las mandes van a nuestro ilustrador no te olvides que te siguen no te olvides de nosotros dice la audiencia que nosotros te seguimos gracias por haberte quedado así que bueno este beso enorme para ti felices pascua ya estamos apenas unos minutitos aquí en Irlanda de pascua y mañana ya cambia el horario mañana a la mañana ya cambia el horario acá pero estamos muy muy cerquita de pascua así que yo calculo que Piri ya está en pascua así que bueno felices pascua para España felices pascua para todos ustedes realmente hermosísimo el mensaje Nancy nuevamente este aplauso de todos nosotros es para ti y yo me voy a despedir me voy a despedir hoy con el poema nada menos que premio de literatura poema de Gabriela Mistral poema a la cruz de Gabriela Mistral en esta tarde Cristo del Calvario vine a rogarte por mi carne enferma pero al verte mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza como quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados como mostrarte mis manos vacías vacías cuando las tuyas están llenas de heridas como explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo está como explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón ahora ya no me acuerdo de nada huyeron de mí todas mis dolencias el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta Gabriela Mistral por eso cuando sentimos dolor recordemos este escrito de Gabriela Mistral y tengamos en cuenta que mañana tenemos la oportunidad de renacer renascamos nuevamente en valores en amor como dice también el poema de Gabriela Mistral amemos mucho más y rescato las palabras que dijo Nancy que se note en nuestro proceder muchísimas gracias a todos que tengan unas felices pascuas de resurrección renazcan resurjan y que se note muchas gracias a todos muchas felicidades felices pascuas a todos a toda su familia y nos estamos viendo nuevamente el sábado próximo por Casa Eshan escritores y artistas mundiales con adicciones en general no te lo pierdas quedate así pero no toda la semana quedate así para vernos el próximo sábado felices pascuas a toda la audiencia felices pascuas a nuestros invitados y no se olviden a renacer a renacer en los valores a renacer en la fe en renacer en la esperanza y muy felices pascuas muchas gracias gracias